Javier Ramos, de la botería. Estamos al presidente grande, súper cabronquísimo, bajista de toda la vida, el señor Roberto Castro. Hace más de 30 años, di la vuelta de esquina a mi casa, y nadie me iba a decir que en ese momento iba a cambiar mi vida. Conocí al señor Alejandro Ramos Rodríguez. La leyenda. Al frente, como siempre, a vida en el más jodido, ¿verdad? Solo tenían nada que hacer el día y ahora. Así que vine a barrear. Para que me baje, para todos ustedes, y para todos los que no vinieron, yo soy el queso, señores. Para todas aquellas personas que están refundidas en una esquina, que no encuentran salida, no saben por qué, pero buscan esa salida. Esto se llama ¡suicidio! ¡Suicidio! ¡Sacando en silencio! ¡Está buscando en silencio! ¡Sacando en silencio! No existe alternativa, no existe solución, están buscando una salida en un oscuro callejón, estando en silencio. Estando en silencio, estando en silencio, estando en silencio. ¡Es suicidio! ¡Es suicidio! Estando en silencio, estando en silencio, estando en silencio. ¡Es suicidio! ¡Es suicidio! Unirá que no vivirá en tu insidio Que lo tuve te ponida en tu insidio Unirá que no vivirá en tu insidio Que no con todo tu deseo en tu insidio No existe alternativa No existe solución Están sufriendo una salida Segundo suro callejón Estando en silencio Estando en silencio Estando en silencio Estando en silencio ¡El suicidio! ¡El suicidio! ¡El suicidio! ¡El suicidio! ¡Gracias!